El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 64-61. Estamos en Superastro Luna y para hoy, jueves 28 de octubre, nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan la balotera si ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado. Se aciertan las tres últimas cifras y el signo. En vez de lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos a ver, es el número 6, 2, 2, 0, el signo, el signo es Virgo y verificamos juntos el resultado. Hoy gana el número 6, 2, 2, 0, signo Virgo, 6, 2, 20, el signo es Virgo. Delegada de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte nuestra página web, los resultados, feliz noche.